de la isleta de San Juan. Amigos, como parte de la celebración de los 500 años de fundación de la isleta de San Juan, esta semana o mañana llega el buque Capitán Miranda de Uruguay. Para ofrecernos detalles, nos acompañan esta mañana el cónsul de Uruguay aquí en Puerto Rico, Ariel Alonso y la licenciada Frances Vallejo, secretaria auxiliar de Relaciones del Exterior del Departamento de Estado, a quien le damos los buenos días y gracias por estar con nosotros aquí en el centro. Muy buen placer. Al amanecer. Y ya oficialmente comenzó la celebración de estos 500 años de San Juan y se va a extender hasta el 2021. 2021. 31 de diciembre del 2021. Muy bien. Y como parte de la celebración vamos a ver, ya hemos visto una serie de actividades y en esta ocasión le corresponde a los amigos de Uruguay que también se unen a la celebración de este quinto centenario de San Juan. Correcto. El gobierno de Puerto Rico le extendió una invitación para dar inicio a lo que son parte de las actividades, actividades culturales, educativas, sociales, para celebrar lo que son los 500 años de la fundación de San Juan. Estaremos contando con la visita del buque escuela Capitán Miranda que llega mañana a las 9 de la mañana y nos va a estar visitando en el muelle 1 de San Juan. Invitamos a la ciudadanía a que haga visita de este buque. Para nosotros es un honor contar con el buque escuela Capitán Miranda. Y para los hermanos uruguayos que significa la celebración de este quinto centenario de San Juan. Bueno realmente es un ha sido un placer y un honor para nosotros haber sido invitados. Es el primer buque escuela que llega a San Juan para el comienzo de las celebraciones y siempre nos ha unido Uruguay, Puerto Rico siempre han estado unidos por una cantidad de lazos y realmente estamos muy contentos de la llegada del buque escuela. El buque está llegando mañana a las 9 de la mañana. Hay una serie de celebraciones. Entre ellas está la revelación de una placa en el busto de Artigas el viernes. Ese busto fue traído por el Capitán Miranda en 1981. Así que invitamos a todos a que visiten el buque. Los horarios van a estar siendo publicados. O sea que va a estar abierto al público. El público va a poder disfrutar de este buque y va a poder entrar al buque. Sí, sí, sí. El viernes. El viernes. A partir del viernes sábado, domingo y lunes le está el buque está abierto para las visitas. Están todos bienvenidos. Los ciudadanos uruguayos y los hermanos puertorriqueños no hay costo por visitar el buque porque me han preguntado. Ya lo tiene ahí en agenda para que pueda disfrutar este fin de semana con los chicos que tengan esa que tengan precisamente esa experiencia de poder visitar el capitán, el buque escuela Capitán Miranda que llega mañana a la bahía de San Juan. ¿Y qué tiene de particular este buque? Este buque es un buque pequeño con un gran corazón, como yo siempre le digo. Este buque fue construido en 1930, no como buque, como bolero. Y en 1973 se le pusieron los mástiles y se trató de ver si funcionaba como barrio y funciona divinamente. Este y y es un embajador de los mares para Uruguay. Lleva 76 tripulantes, 15 guardiamarinas que son los oficiales que van a estar recibiéndose de la escuela naval y cinco invitados entre los cuales se agrega uno más, seis, un invitado de la escuela naval de la República Dominicana que acaba de subir ayer al buque en Santo Domingo. Que bien y es un buque que fue construido en la ciudad de Cádiz por los astilleros de Matagorda, una ciudad que también es emblemática al sur de España y que se parece mucho a San Juan precisamente. Exacto. Así que qué bueno que puedan tener también la oportunidad los amigos de poder disfrutar este fin de semana de la visita de este buque escuela, que es el primero de una decena que esperamos entonces en los próximos meses. Correcto. En noviembre estaremos también esperando dos buques de República Dominicana, un buque de Colombia y posiblemente de Brasil. Qué bien. Así que gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Ya lo saben, tienen también la oportunidad de poder disfrutar un poco más sobre la fascinante historia de nuestra isleta, de la fundación de San Juan y que puedan conocer cómo en estos 500 años también nuestra historia permanece precisamente presente en muchas de estas simbologías, en muchos de los edificios, en muchos de los adoquines que usted pisa diariamente en el fin de semana. Conozca qué significa cada uno de ellos y obviamente este fin de semana lo hacemos con el buque escuela uruguayo que llega a la ciudad o a la bahía de San Juan. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias.